hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo desinstalar chromium o cómo eliminar chromium ok para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo primero que nada vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir el administrador de tareas puedes presionar control alt alt y suprimir al mismo tiempo esas tres teclas al mismo tiempo y se no o en el caso de windows 10 le damos clic derecho acá abajo y le damos administrador de tareas ok bueno acá se nos va a abrir esta ventana que estamos viendo entonces como estamos viendo tenemos el chromium en varios procesos entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo clic derecho finalizar tareas y eso lo hacemos con todos los chromium que aparecen acá y finalizamos toda la tarea luego revisamos todo esta ventana hasta abajo para asegurarnos de que no haya quedado ninguna abierta cuando haya realizado esto pues vamos a hacer lo siguiente vamos a darle acá en el buscador de windows vamos a escribir ejecutar y le vamos a dar enter o seleccionamos acá ejecutar y luego de ello vamos a escribir lo siguiente porcentaje app data porcentaje y le vamos a dar en aceptar entonces automáticamente se nos va a abrir esta ventana que estamos viendo con una serie de carpetas acá en la parte de arriba donde dice act data vamos a seleccionarlo luego vamos a la primera carpeta que dice local no local now no local entonces acá como estamos viendo por la letra c ya que esto se encuentra ordenado alfabéticamente acá en chromium le vamos a dar clic derecho y eliminamos cuando hayamos eliminado acá esta carpeta automáticamente nos vamos a la papelera de reciclaje y la eliminamos ese archivo o esa carpeta de la papelera de reciclaje reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues cuando te llega a abrir por medio de ese comando que te dije si tienes el logo de chromium en el escritorio pues le damos clic derecho luego le damos en propiedades allí nos va a aparecer esto y le vamos a dar acá donde dice abrir ubicación luego en la parte de arriba donde dice app data vamos a seleccionarlo le damos el local y acá encontramos la carpeta chromium le damos clic derecho lo eliminamos luego de eliminarlo vamos otra vez a la papelera de reciclaje y eliminamos ese archivo si no tienes el icono acá en el escritorio pues vamos a inicio luego buscamos acá en la ventana de inicio el logo de chromium le damos clic derecho le damos en más abrir ubicación de archivo cuando hayamos realizado eso vamos a darle dice app data acá en la parte de arriba luego nos vamos al local y acá donde dice chromium le damos clic derecho eliminar y luego vamos a la papelera de reciclaje y eliminamos este molesto programa